Misa Tila, las chiquillas tienen razón, todos los oficiales están casados, cambio, nosotros somos solteritos aquí con... No estoy hablando con usted, yo no tengo nada que hablar con usted, por lo que más, lo que está diciendo no es verdad. ¿Cómo no hace verdad? No es verdad, señor, porque sí que hay algunos oficiales solteritos, bien pintones, solitos por ahí lejos a sus priendas, andan, esos son los que tienen quincar del viento, ustedes dos, lesa, y no este par de pililos, no más. Oiga, Misa Tila, usted tiene toda la razón, claro que hay oficiales solteros, pues. Y aquí en este regimiento justamente ahora llegó el más soltero y el más pintón de todos los oficiales del ejército de Chile, pues. ¿Quién sería? ¿Cómo que quién sería? No me va a decir que no se ha dado cuenta. Mi capitán Javier Rosa, ¿ah? Ese sí que estaría bueno para hacer amistad con sus golondrinas, Misa Tila. Sí, pues. ¿Cuál es ese? ¿Cómo que cuál? Acaba de llegar de Antofagasta, viene acá en una misión especial. Lo mandan en misiones especiales, ahí. ¿Uno que almuerza con el coronel Sotomayor? El mismo. Buenísimo, pues, el mismísimo, güey. Ay, claro, no es. Sí, qué espintón, pues. Bien parado, varonil, alto, así como me gustan a mí, pues. ¿Cómo era, mi finado cesáreo? Que paz descansa, ¿no? Harto, grande que te espinadito. Fuerte también, pues. Pero de buenas maderas. ¡Era, tonta! ¿Qué es lo que estáis diciendo? Es que si le gusta tanto, ¿usted podría ser el empeño, pues? ¡Pum, yo te lo busco, mira! ¡Sin respeto nomás! En lugar de estar tanto palabriando, hoy debía ir a prender lo que yo te estoy diciendo. Que yo a tu edad y con tu cuerpame. Aquí tendría el capitán. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Javier Rosa, pues. Javier Rosa. Capitán Rosa. Aquí lo tendría. Aquí lo tendría. De una pa' otra me lo pasaría el capitán. ¡Esta, Glicetil! ¡Esta! ¡Más le haría el capitán! ¡Suelte, pañón! ¡Suelte, pañón! ¡Visto, pa' acá! ¡Visto, pa' acá! ¡Oiga, Glicetil! ¡Ave, ya! ¿Sabes qué más? Le voy a presentar un amigo. ¡Ah, sí! ¡El capitán Javier Rosa! ¡Mucho gusto, Glicetil! Toma, Glicetil. ¿Cómo está? ¡Mucho gusto! ¡Le traigo Glicetil, Glicetil! ¡Sí! Bueno, ayer me pidió autorización para dejar el campamento por un rato porque dijo que tenía que hacer un experimento, ¿no fue lo que dijo? ¿Un experimento? ¿Un experimento? ¿Qué? ¿Experimento, eso? Lo que pasa es que el chino conoce o cree conocer un sistema para encontrar napas de agua debajo de la tierra y por eso partió para... Sí, con esa tontera de la varilla que anda haciendo así. ¡Ah, pero eso no es ninguna tontera! ¿Cómo que no? Ya en Cauquien es conocido a un viejo que le llegaba a bailar la vara cuando encontraba aguas. ¡Ay, eso sí que es mentira! ¿Cómo va a ser mentira si lo estoy diciendo porque es verdad? ¡Ay, son cuentos de viejas, son inventos de bruja aquí al... ¿Cómo le va a bailar? ¿Cómo le va a bailar? ¿Estás vencido, Mayujo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¡Una mentira, vos, hombre! Oye, pero en el sur cualquiera encuentra agua, uno hace un dedo con un hoyo y sale un chorro. ¡Qué tanta historia! Caballeros. No sé si se han dado cuenta de que hay un soldado chileno perdido en el desierto que probablemente está en manos enemigas. De modo que les importaría dejar esta estúpida discusión para después. Disculpe, capitán. ¿Puedo continuar o no? Sí, capitán. La situación de Changmin es en extremo delicada, no solamente porque anda con el uniforme chileno, sino que como ustedes muy bien saben, el chino es prófugo de la justicia oliviana. Mi capitán, ¿usted cree que pueden identificarlo? No sé, pero es muy probable. Logré de mi comandante la autorización para adelantar nuestra misión en 24 horas. Debemos estar listos para partir hoy día al amanecer. Va a ser una misión encubierta. Debemos evitar llevar cualquier prenda o armamento que nos identifique como soldados chilenos. Vamos a aprovechar de repartirnos y así vamos a rastrear al chino durante el camino. Mi capitán, le solicito permiso para que Rodrigo, el caballerizo, nos pueda acompañar en esta misión. Buena idea, Juan. Ese muchacho conoce el camino. Es de la zona y conoce el lugar. El teniente le dará el resto de las explicaciones. Señores, llevaremos agua y comida para dos días. Dolores queda una jornada en dirección sureste de aquí. ¿Sureste? Usted conoce bien la zona, Diego. Nuestra misión es internarnos en la retaguardia enemiga para observar con qué contingente cuentan para defender los pozos de agua. ¿Entendido, señores? Sí, teniente. Sí, señor. Diego, Vicentito es tu teniente y tienes que cuidarlo, aunque vaya en dirección sureste. Mirando el mar y su inmensidad, me siento a veces triste y un poco solitario. Sobre todo me recrimino por no aprovechar cuando estuve a su lado para decirle lo mucho que la quiero. Así es que permítame, Constanza, abrirle mi corazón y decirle de estos sentimientos que me embargan. ¡A la orden, señor! ¡A la orden, señor! ¡Sí, señor! ¡Está por allá! ¡Bien, vamos! ¡Vamos! ¡Por allá, para el botón y recorre todo allá! ¡A la orden, señor! ¡Vámonos! ¡Por allá, señor! ¡A la orden! ¡A la orden, señor! ¡A la orden! ¡Evercino! Cuéntalo. ¿Qué es el cuñadito? No me llames cuñadito, Vicente. No, en serio, Javier. No sé, siento que me proteges demasiado. Siento que no confía en mí como confía en los demás. Eso no es verdad, hombre. ¿Por qué cada vez que nos separamos en grupo... ...tú tienes que venir conmigo? No soy yo el que vengo contigo, eres tú el que viene conmigo. Bueno, eso bien, perdón. Y eso es porque yo confío en ti. Muy simple. No creo, yo creo que es mentira. Yo creo que es para protegerme. Todos se dan cuenta. Yo ya no soy un niño. Soy un oficial chileno y sé defenderme perfectamente. Sé, hombre, lo sé muy bien. No tienes para qué explicarme. No tienes para qué explicarme. Vicente, ayúdame. Vicente, ayúdame. Ayúdame. Estuve a punto de cortarme el aliento condenado. Gracias, Vicente. Sí, tú me vas a dar un salido. No sé. No sé qué habría hecho sin tu ayuda. Yo creo que estos... ...estos andaban perdidos hace un par de días. Seguramente querían robarnos los caballos. Vamos a tener que poner más atención. Y conversar menos, ¿oíste? Vienes hablando como una mujer todo camino. Mire, cuñadito. Yo creo que no es cosa de hablar menos. Es cosa de reflejo. ¿Qué quieres decir con eso? Que si no te salvo yo, este te hubiera matado. Te hubiera cortado entero. ¿Eh? Dice que te estás haciendo viejo, cuñadito, ¿ah? Ya. Dígate a hablar tonteras. Y anda a buscar a los caballos. Patiste. ¿Qué era, don Juan? Un perro, un perro muerto. ¿Un perro? ¿Qué raro y qué herido? ¿Un perro en medio del desierto? Sí, pero no es un perro cualquiera. El perro de la cocinera. ¿El perro de Misa Tila? Sí, el chino se lo trajo. Incluso le hacían bromas de que se lo había traído para hacer comida china. Pobre chino. Deben haberlo emboscado y lo hicieron prisioneros. Sí. Bueno, vámonos. Tenemos que informar de esto al capitán. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!